Y para seguir bailando, los amigos de la máxima potencia musical, Chaleco Padre. Vamos a gozar. Tequila, con sabor, la máxima potencia musical. Tequila. Música Para bailarlo, para gozarlo, para bailarlo, esto se baila sin tequila. Música Para bailarlo, para gozarlo, para bailarlo, esto se baila sin tequila. Música Y que se sienta el sabor, compadre, de la máxima. Música Para bailarlo, para gozarlo, para bailarlo, esto se baila sin tequila. Música Para bailarlo, para gozarlo, para bailarlo, esto se baila sin tequila. Música 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 Música